La cuestión es toda la mano de obra puesta en mi contra haciendo de cuenta que Maduro y yo somos lo mismo, cuando claramente no lo somos, o sea, uno tiene que leer los trabajos que hago y la conducta que tengo y se puede notar la enorme diferencia. Y así en muchos casos, cuando la diferencia está a la vista, el resto es difamación mediática. Ahora, entre todas esas cosas, hacer de cuenta o usarlas para torcer la opinión pública como si yo girase a derecha, la verdad que es una rufianada, ¿no? Es una pelotudez. Si tenemos izquierdas que no son reprochadas en sus relaciones con la derecha, me parece que endilgarme a mí una relación que claramente no tengo, no los va a salvar de nada, me parece.